¿Usted no se ha propuesto hacer más ordenada este año? Ya le conté que me compré una Ford EcoSport. Tiene un diseño. Cuando usted la ve quieta, parece que estuviera en movimiento. ¿Y eso le ayuda a ordenar su oficina? A mí también me parece espectacular. ¿Qué importa lo que dejaste de hacer? Ven por la nueva Ford EcoSport con Kinetic Design 2.0 y cierra bien el año.